Hola Paolo's busy again, isn't he? He sent you to help me? I got a problem, Garia Fucking Paolo says finding a way off Yara is priority Matias is a fucking saint Don't let Marquesa break him лет Isaiah caolo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡All good here! ¡Oye, Asere! ¡No! ¡No! ¡No hay problema! ¡No! ¡No hay problema! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Much better! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tachino tiene más poder. Tachino tiene más poder. Tachino tiene más poder de todos. ¿A ti, Matías? No se ve como un doctor. ¿Qué, los crubs no son las llamas físicas a ti? Tachino sentí a romper a ti. Fantástico. Un problema, si se quiera de esta arteria, él muere. Tachino. Necesitamos un tromakeet. Guarles mantienen los almacenados en la farmacia y en el otro edificio. Voy a comprarlo. ¡Rápido, por favor! ¡I... I... 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 Can't! Keep breathing. Help is on the way. Suplies are public. Okay? Ah, fuck. Há... ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. Hey, Matias, I got your kit. Get back, fast. Soldados are at our door. Mi pinga! Quería, where's that kit? I'm on my way. There's our big boy right here. Okay. I'm on my way. I'm on my way. The trauma kit. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Nothing out, plot reinforcements. Nobody gets close. Nadie. Morin' coming. Morin' coming. Morin' coming. Go! Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están en el lado izquierdo! Matias, ¿estás terminado? Necesitamos más tiempo. ¡S***! ¡Nos estamos presionando aquí! ¿Qué? ¿Quieres cambiar? Convistos ¡Apoyo! ¿Nos ven? Faster's got the buck outgoing. Rear exit is open. We can do this all day. Si re pingo. Pass my box. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!